saludos señores aquí les traigo esta película que me lo habían pedido me le estaban pidiendo la muerte del chacal con fernando y mario armada espero que la disfruten no se incomoden porque yo estoy aquí en pantalla usted sabe que así que tengo que hacerlo así que youtube me lo permite y yo me esfuerzo por traerle lo que ustedes me piden aquí está la muerte de chacal con mario y fernando armada disfrútela 2 y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esta película, señores, promete suspenso. Se ve que es entretenida. ¿Y a dónde va? ¿A dónde crees? Y el dueño se los descubre. ¿Cuál? Si este paco no tiene... Bueno, he estado aquí por mil años. Ven. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso parece como... Como en un artillero, ¿verdad? Que están ahí como en un muelle, ¿verdad que sí? ¡Suscríbete al canal! Vamos a sentarnos aquí, mi amor. No, no hay nada. No. No hay nada. Y ellos están muy desquitados de bulla, aún así, escuchando ese ruido. Eso, pero son bravos, Dios mío, por lo que fuese, tienen esos animales en la garganta, en la quijada. Se lo comió, parece, con esas rabias. ¡Los! ¡Sandy! ¡George! 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 Yalvi, eso se ve tan real. ¿Ustedes se fijan los rayos que se ve eso? Que no se parece que es actuando que están. Lo terminó de matar. ¡No, no, no! Ese chacal no tiene compasión, señores. Ahora mandó el perro por la mujer. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! Atención 254, adelante 254 254, adelante Tenemos un sospechoso en la calle 14 Daré parte al cherry Esta es la tercera mujer que muere este mes de la misma manera Tenemos que buscar la forma de dar con el asesino Entre más rápido mejor Todo indica que se trata de un enfermo mental A medida que pasa el tiempo, su situación puede empeorar Eso sucede muy a menudo Tienes razón Pero tenemos que apresurarnos Si no, la prensa va a encargar de cundir el pánico por toda la ciudad ¿Cuándo podrás entregarme los resultados de la autopsia? Mañana a primera hora Se lo voy a agradecer Lo espero mañana Nos vemos Entonces el Chacá no tiene café Eso tiene que ver Pero es como que ataca a malas mujeres ¿Verdad? Es decir, la prensa va a acargar de cundir el pánico por toda la ciudad Pero es que ya no tiene café No hay niña de café Y no tiene café Pero es que va a acargar de cundir el pánico por toda la ciudad La lista de personas desaparecidas Y el reporte del forense Y bien, ¿qué tenemos? Un niño perdido Dos estibadores de la zona de los muelles Y dos chicas que se desnudaban en los bares de ahí mismo ¿La zona de los muelles, dijiste? Así es Está bien, sargento, puede retirarse Con permiso No hay sheriff Teniente, qué gusto en verlo Igualmente, señorita ¿Está mi hermano por ahí? Claro que sí, está en el patio haciendo sus ejercicios Para variar Gracias La verdad que Fernando y Mario Emada eran dos tremendos atores Tremendazo Como eso no parecen ya ¡Gracias! 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 Hola, Bob ¿Qué tal, Roy? Que se debe el honor Pues en realidad vengo para un asunto oficial Vaya, vaya ¿Y en qué podemos servirte? ¿Has sabido de los últimos asesinatos que ha habido por aquí? Por supuesto Incluso he tenido la alerta a mis hombres durante varios días Bien, de eso precisamente quería hablarte ¿Tú dirás? Aparte de los tres asesinatos Ha habido otra gente que ha desaparecido aquí cerca de los muelles Y como tú sabes Yo no tengo jurisdicción más que hasta los almacenes de depósito Comprendo Lo que quieres es que te eche una mano en lo que concierne a los muelles Exactamente Y este caso, quiero que lo resolvamos juntos ¿Y qué es lo que buscamos? Es difícil decirlo Pero sí aseguramos que se trata de un verdadero maniático Según la silueta De Chacá cuando empezó la película Me pareció como afainando La verdad que sí Según el médico forense El arma que utiliza este tipo Es una especie de estilete de unos 60 centímetros de largo Sádico el amigo Así es ¿Y qué propones que hagamos? Necesitamos información Lo primero Es hacer rondas de noche Y hablar con gentes que trabajen en bares y cabarets Hasta ahora Las víctimas han sido mujeres que trabajan por esos lugares Algunas de ellas Está bien Cuenta con toda nuestra ayuda Mañana tenemos una reunión de amigos Me gustaría que estuvieras ahí Ahí estaré Sí, 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 sí Está interesante, ¿verdad? Cabo Que se reúnan todos los oficiales en mi oficina dentro de cinco minutos ¡Vamos! Aparentemente Esa carta está en contra De que las mujeres se ganan la vida de esa forma ¿Verdad que sí? Aparentemente Cabo 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le servimos, jefe? Un borbón. Oiga, usted debe conocer a toda la gente de por aquí, ¿no es así? Prácticamente a todos. ¿A quién anda buscando? A un hombre que usa bastón. Un hombre que usa bastón. Ah, pues Cantenero lo conoce entonces. Ahí es, ahí es. Sí, es un tipo muy raro, pero hace tiempo que no viene por aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Jack. Medio lo conoce muy bien. Si quiere más datos, pregúnteselo a ella. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Puede mandarla a llamar? Sí, cómo no. ¡Oye, Juan! Sí, señor. Dile a Mary que cuando termine de vestirse venga para acá. Correcto. ¿Puede mandarla a llamar? Una musiquita como de suspenso le metieron ahí, ¿verdad? Como para mantener a uno activo, ¿eh? Lo están logrando. Malditas ratas. Oh, my God. Wow, esa era la tipa que Cherry mandó a buscar para pedirle datos. Oh, my God. 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 Se conocieron hace tiempo. Él la frecuentaba mucho. Venía muy seguido por aquí, pero Jack no es el tipo de hombre que... Pobre Mary. ¿Dónde podremos encontrarlo? Creo que tiene un barco anclado en el muelle. Que no maté a... ¿Cómo se llama el barco? El calcinero también, pues está dando datos. El delfín. Este es el barco. Vamos a ver si hay alguien adentro. ¿Hay alguien por aquí? Que se cuide cuando viene a ver los mates y se cae también, porque aquí sale de repente y cuando no lo están esperando. Yo voy a revisar al otro lado. ¿Verdad? 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 Sí. Sí. Es un sable oficial, pero concuerda con lo que dijo el forense. Mejor vamos a esperarlo afuera. Sí. ¿Qué es el forense? ¿Será este? ¿Es el forense? ¡Bob! ¡Bob! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Es él! Ah, pues entonces era él Pues ellos tenían razón, era él Ah, bueno, salió Ve usted, salió a correr ¡Vamos! ¡Presente, Jack! ¡Alto! ¡Presente! ¡Souya, Jack! ¡Presente! ¡Jack, resente! ¡Jack! Se le capó, pero ya ellos saben quién es el asesino, ¿verdad que sí? ¡¿Qué pasa?! ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Parece como si tuviera una carrera. ¡Gracias! 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 Parece que me stukamos en un carrera. ¡Gracias! Seis Río Grande, allá en México. Pero entonces, eso nos echa acá, si se mató, ¿verdad que no? Sargento, ocúpese del dueño de la lancha. Y usted, prepárenme un informe completo. Sí, señor. Seguramente vamos a tener muchas llamadas. El informe del forense dice que las heridas de las víctimas no fueron causadas por el sable que se encontró en el camarote. ¿Por la droga fue el que había ahí? Ahí mismo había varios gramos. Se supone que ese es el motivo por el que corrió ya. Está bien, Sargento. Puede retirarse. No te preocupes, Bob. Tarde o temprano daremos con el verdadero asesino. ¿Cómo tengo ganas de ponerle las manos encima? Tenemos que atraparlo, Roy. Y pronto... Lo atraparemos. Ya te lo dije. Pero antes tienes que irte a descansar. Te ves muy fatigado. Yo haré lo mismo. Está bien. Tienes razón. Nos veremos a la noche. Nos vemos. Como les decía, todo parece indicar que se trata de un esquizofénico. Un enfermo mental muy especial. Ese hombre es una bomba que puede estallar en cualquier momento. ¿Qué quiere usted decir con eso? No, ya abriré. Bien. Con esta clase de enfermos mentales, es difícil saber lo que pasará. Durante muchos años se comportan como personas normales. Y repentinamente se convierten en despiarados asesinos. Y esto se repite una y otra vez. Doctor Millán, ella es Sally. Mucho gusto. Ella es Nancy, ya la conoces. ¿Cómo estás? Y él es Roy, el hermano de mi esposo. ¿Servidor? Mucho gusto. Bueno, Sally, ¿me acompañas? Vamos a traer unos bocadillos, ¿ok? Vamos. Con permiso. Pase. Lo único que yo entiendo, doctor, es que ese tipo está loco. Pero lo que sí les aseguro es que va a caer. Además, cuento con tu ayuda. ¿No es así, Roy? Por supuesto. Siéntense. Oye, Joan, ¿qué apuesto es el hermano de tu esposo? ¿Cómo es que no me lo habías presentado? Ay, Sally, tú nunca vas a cambiar. La mujer también como los hombres. ¿Qué? Qué bonita noche. Sí. Desde hace tiempo no habíamos tenido una como esta. ¿Eres de por aquí? Soy de California. Hace seis meses que estoy viviendo aquí. Trabajo como modelo. Soy vecina de tu hermano. ¿Y tú dónde vives? En el puerto. No es un lugar tan bonito como este, pero es muy tranquilo. Y muy romántico. ¿Alguna vez he pasado por ahí, pero nunca he podido detenerme? Sí, lo es. Bueno, ya que la noche es bonita y el puerto tan romántico, ¿qué te parece si me llevas a dar una vuelta? ¿Qué? ¿Ahora? Exactamente. Ella le gustó al hombre y se lanzó hacia mi mujer. ¿Por qué no? La reunión. Los invitados, mi hermano. Desde que se inventaron los pretextos. Nada, nada. Conozco muy bien ese refrán. Ese huevo quiere sal. ¿Qué te parece? Ese lugar que querías ver. Es precioso. Además, creo que estamos mejor aquí que en la reunión de tu hermano. Tienes razón. Roy, mira eso. Qué bonito barco, ¿no crees? Sí, muy bonito. A pesar de que es muy viejo. Ha estado anclado ahí por muchos años. Ahí es donde está el chacal. Ese es el barco de chacal. Ahí fue que empezó. Cuando la película empezó. Acuídense. ¿Vamos? ¿Estás bromeando? Este no es el momento apropiado. Y los hombres siempre caen... ¿Acaso tienes miedo? ...a la voluntad de la mujer. ¿De veras? ¿Quieres ir? Ay, sí, llévame. Bueno. Vamos. Señor. Con cuidado. Ay, qué hermoso lugar. Es muy interesante. Ya lo saben. Eso es lo que aparece. Con esa musiqueta de sorpreso. Es un lugar tan tenebroso. Sí. Parece sacado de una novela de horror. Te confieso que empiezo a sentir un poco de miedo. Y no te culpo. Es un lugar muy misterioso. Pero emocionante, ¿no crees? ¿Seguimos? Sí. Nos lo tacó hecha acá. Bueno. ¿Escuchas el silencio, Roy? Es hermoso el silencio, ¿no lo crees? Sí. En verdad lo es. Están como llegando como muy lejos. Creo que sí. Están metiendo mucho para no ver. Gracias. 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 Estos barcos están llenos de ruidos. Ven. Vamos. Ven. Ven. Váyanse. Gracias. 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 Váyanse. Váyanse. Se lo va a comer, perro. Roy, vámonos de aquí, te lo suplico, mi amor. Págalos. Qué extraños ruidos. Vamos a investigar. ¿Y entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿Roy? ¿Roy? ¿Pero por qué no escogió a Roy si iban juntos? ¿Roy? ¿Pero por qué no escogió a Roy? ¿Pero por ahí está de magia? ¿Pero y entonces? ¿Cuidado a su Roy es hecha acá? ¿Qué te decren? ¿Roy? ¿Roy? ¿Dónde estás? ¿Roy? Uy, 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 qué pena, ¿no? Creo que la van a matar. ¿Pero por qué no escogió a Roy? Gracias. Ya tiran el perro atrás de ella. Se jodió. 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 Yo sabía, se lo dije, se lo dije Pues la silueta cuando comenzó Mira el colegio de Chacay Ella quiso ir para allá ¡Roy! Gracias ¡Roy! Qué bueno que llegaste Iba rumbo al puerto Y me detuvo pues pensé que podías tener noticias Acabo de recibir informes del FBI De un caso similar a este Que ocurrió hace algunos años en San Diego Vaya, vaya Claro que pasó en San Diego Porque es de San Diego Ay, ay, ay No se la lleve Cherix todavía Ay, 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 ay Esto sí es interesante Podría tratarse de ser bien Está poniendo bueno esta vaina Tú estuviste algunos años en San Diego Quizás tengas amistades que puedan informarnos algo de esto Por supuesto Averiguaré algo Y te llamaré en cuanto lo sepa Esta es la zona, sargento Oiga Cherix ¿Qué es esa zona no pertenece a los muelles? No, ya lo chequeé en los archivos Y está fuera de la jurisdicción de mi hermano Este es el único lugar donde todavía no ataca Y si esta noche aparece Lo atraparemos nosotros Ojalá así sea Es una misión peligrosa, sargento Se trata de un psicópata criminal No de un vulgar ladrón Quiero que me sirva de señuelo Que se vista provocativamente Y que camine por las calles El Cherix se imagina Que rollo de la mano de ese chacal De los muelles Ahí estaré yo vigilándola Eso es todo, sargento Entendido, Cherix Qué chulería Ah, titanacar por nada. Sé que se virtió por boca. Sé que se virtió por boca. Sé que se virtió por boca. Qué susto. Prieta borrachín. Una mojicana con los nebios de punta. ¿Dónde va mi chula? ¡Lárgate de aquí! Cualquiera es azúcar, ¿no? ¿Entonces qué? ¡Te dije que te fuera! Todo tranquilo, Cherif. Solo he... Enterado. Enterado. Estoy en la calle... Estamos muy cerca de usted. Aquí está el hombro. Aquí está el hombro. Estoy en el callejón del Hotel Colonial. Estoy en el callejón del Hotel Colonial. Ahí... Andes rápido. Ok. Hay un tipo muy sospechoso. Enterado, sargento. Tenga cuidado. Puede ser él. Buenas noches, guapo. Qué bonito bastón llevas. ¡Ah! Estoy segura de que tú eres el tipo que ha estado... Fácil, cayó en el gancho, tío. ¡Excel! Digo... ¡Cuidado! La carnada. ¡Desgraciada! ¡Mando! Atiéndela a ella. Pero... ¡Roy! ¡Roy! Y entonces... Y entonces... ¡Ya! Y entonces... Vámonos California pide su extradición Aseguran que es el autor de los asesinatos cometidos en San Diego Y su situación mental empeora a medida que pasa el tiempo ¿Y qué van a hacer con él? Legalmente es un demente Y no se le puede aplicar la pena máxima aunque la merezca ¿Entonces? Quedará internado en ese sanatorio Aislado por el resto de sus días en una celda de máxima seguridad En caso de ser necesario Lo siento, Sherry Pero el Sherry fue dichoso Que nos lo mató a él también, ¿verdad? Ya Me preocupas, mi amor Pasas demasiado tiempo solo Nos caerían bien unas vacaciones, ¿no crees? ¿Por qué no vamos al lago? A la cabaña A donde pasamos nuestra luna de miel ¿Recuerdas? No he tenido ni tiempo para decirte que te quiero Sí, mi amor Sigue sin querer comer Ya comerá Tiene una fuerza increíble Ni siquiera me la he podido acercar Más información, ¿verdad? No he podido acercar Más información, ¿verdad? Más información, ¿verdad? Gracias por ver el video. ¿Y qué irá pasar con el chacar? No sabes cómo me han servido estas vacaciones. Me he olvidado de mis problemas y mis recuerdos. Por ahí ya saben lo peligroso que ha sido hombre, ¿verdad? No. 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 Imagínese usted. No, no, no. ¿Bueno? Así es. Ok. Mike, Roy se escapó del manicomio. Informa a las patrullas que lo detengan y que disparen a matar si es necesario. ¿Y será que es verdad un problema mental? No, 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 no. Ah, qué niña, cómo molesta. Mamá, ¿qué pasó? Mamá. Ya mató a la mamá y la va a matar a ella también, ¿eh? Mamá. ¿Te lo deje? Mamá. ¿Quién es, mamá? Mamá. 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 O, mamá. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Sargento. ¿Averiguaron algo? Hasta el momento nada. Tenemos que avisarle al sheriff. Sí, pero ¿cómo? No sabemos dónde está. Es probable que se encuentre en algún lugar del cual me ha platicado. Estén alerta. Me comunicaré con ustedes en cuanto sepa algo. De acuerdo. ¿Qué? 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 Se acaba de escapar hoy Tenemos que ir a la ciudad Vente Hace rato que se acapó Y ya ha matado cuatro Tampoco se acapó No es tan loco como yo le dije ¿Verdad que no? Como que nos aparenta los problemas mentales que dijeron que tenían ¿Verdad? No es tan loco como yo le dije No es tan loco como yo le dije No es tan loco como yo le dije Claro Sugiero que pongamos una guardia de veinticuatro horas en su domicilio Sargento Recuerde que Roy es mi hermano Lo sabe Lo sabe, sheriff Pero no está de más tomar todas las precauciones Está bien Que destaquen la vigilancia necesaria ¿Y para allá que va? ¿Y para allá que va? ¿A vengáis? Claro que sí Diga Diga Joan En unos minutos llegarán unos oficiales a la casa Tendremos vigilancia a las veinticuatro horas Recibelos Recibelos, ¿quieres? Demasiado tarde, querido ¿Qué dices? Roy está aquí Joan ¿Estás bien? Eres igual Igual a las demás ¿Qué? ¡Ah ¡Ah! ¡Ah, muchacho! ¡Que te van a matar de las mujeres! ¡Pues Dios! Jajaja Llego rápido, por lo menos ¿Recuerdas el barco averiado, Bob? Ahí encontrarás a tu esposa. Nuestro barco, Bo. Nuestro barco, Bo. Ahí, ¿eh? Dí que loco. ¿Pero loco de qué? Le tengo preparadas varias sorpresas a mi querido hermanito. Si él hubiera visto a mamá. Si él la hubiera visto esa vez. Todas ustedes son iguales. Bo. Bo cree que estoy loco. Claro. Pero si él hubiera visto a mamá. Loco. Ese del loco no tiene nada. Nada. Y el Cher sabiendo. ¿Viene eso? No tiene lógica. ¿Verdad que no? No tiene lógica. 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 Es él Llegó puntual Y tú quietecita No quiero que me eches a perder mi sorpresa Primero él Después vendré por ti Y así lo hace, claro que sí No quiero que me eches a perder mi sorpresa No quiero que me eches a perder mi sorpresa No quiero que me eches a perder mi sorpresa ¿Qué pasa? No como gente, por eso pues no como gente No como gente, por eso pues no como gente Bien, bien Ahí está No como gente 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 Que está atrás de ti, está atrás de ti Cuidado Te está viendo Te está viendo desde arriba ¡Ray! Mataste a mis perros Bob Y eso no está bien Eran mis mejores amigos Y tú los mataste ¡Entrégate Roy! ¡No voy a hacerte daño! ¡Vas a morir Bob! ¿Qué fue lo que viste aquella vez en la casa Roy? ¡Contéstame! ¡Era mamá haciendo el amor con otro hombre! ¡Era mamá! ¡No es cierto! ¡No hables así de mamá! ¡Sí! ¡Era ella nuestra propia madre! ¡No era ella! ¡Sí! Y hacía el amor con un desconocido Por eso es... ¡Cállate Bob! Y desde entonces Has vivido atormentado Saciando tu venganza en otras mujeres ¡Cállate! ¡No hables así de mamá! ¡Sí Roy! ¡Y las mataste! ¡Porque en cada una de ellas ¡Veías a mamá! 好! ¡Que en cada una de ellas Envíde haré ustedes saben que Somos modos Eran hijos Of para el cáncer Y de las peliculas son héroes Y entidad Y en además que se enfrentaron Laствitación P- M T- ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltala, Roy! Déjala. Tú siempre fuiste el preferido de mi mamá. A mí nunca me quiso. Pero... ¡Tu mujer va a morir! ¿Entiendes? ¡Va a morir! ¡Suéltala, Roy! ¡Suéltala, mi amor! ¡Bob! ¿Estás bien? Bien, mi vida. Roy, salte del barco. Yo voy por él. Pero ese hombre, ese hombre hay que hacer. Le dan balazo y sigue. Y nada. ¿Cómo? Bien, señores. Ahí está la muerte del Chacal. Gracias. Nos vemos en la próxima, señores. Espero que les haya gustado. Comente. Ya usted sabe. Y esto tiene una parte 2. Sí. Y se la voy a traer también. Chao. Bye. La próxima. Gracias.